Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido uniéndote a Patreon con una aportación puntual en Paypal o haciéndote con nuestro merchandising. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Bueno amigos, estamos de vuelta, de nuevo Arte Motor, de vuelta con los vídeos. Como ya sabemos que llevamos unas semanitas, pues un poquito de asueto, aunque no ha sido asueto, si trabajo, temas personales, pero ya empieza el año 2022 a tope con muchas cositas. Os pedí desde Instagram que me dijerais vuestras opiniones, aquellas cosas del mundo motero que queráis decir, cosas que tengáis ahí incrustadas dentro, cosas que pensáis. Es decir, más o menos que lo que piensan nuestros seguidores. Así que vamos a ello. Tengo aquí una lista. Han sobrado, ¿eh? Han sobrado. Me habéis puesto muchas y creo que sería un vídeo demasiado largo si pusiera todas. No se ha repetido ninguna. Hay algunas parecidas, pero no se han repetido todas. Así que si os gusta este vídeo, pues dadle mucho apoyo porque así haremos una segunda parte. Y de todas formas, aunque no, aunque no tenga mucho apoyo, si me gusta, pues volverá. Aquí tengo unas cuantas. Vamos a arrancar. Y he de decir que llevaba como tres semanas sin poder coger la moto y la batería se me ha ido a la puta. Y su moto se fue a la puta. Antes de coger la moto, pues esta mañana me he quitado la batería, la he puesto a cargar y tal y cual. Y hasta se ha cargado, ha arrancado perfectamente. Pero el nivel de gasolina se queda a cero continuamente y hace tiempo también se me quedó otra vez sin batería. Y lo típico, esta moto, sobre todo lo que tarda bastante en reiniciarse, cada vez que echa gasolina, pues tienes que avanzar unos metros, un kilómetro o menos, hasta que ya se coge el nivel correcto. A muchas motos les pasa eso. Pero es que esta llevo ya un rato y nada, no sé. Bueno, la primera opinión que nos ponéis es menos T-Max o X-Max con Akrapovic y más motos clásicas. Es decir, menos scooter con Akrapovic haciendo el Macarra y más motos clásicas. Esto, la verdad es que mucha gente lo opina porque, bueno, pues cada vez hay más scooter, mogollón de scooter, además las escalas hay que se dan a tener un buen escape, ¿eh? Como las T-Max y las X-Max suenan de puta madre con escape, ¿eh? Que parecen motos mucho más gordas de lo que son. Yo también opino, a mí tampoco me gustan las scooters por mucho Akra que lleven y me molan mucho más las clásicas. Pero, oye, hay gente que no le mola y que simplemente le gusta tener la scooter para sus paseos, para sus recados, para ir a currar. Y además le gustan las motos y le ponen un Akra. Y mucha de esta gente tiene una moto de carretera ya bien guapa, ¿eh? O sea, que es que esto tampoco tiene mucho que ver. También es verdad que las motos clásicas tienen un montón de mantenimiento que hacerle. Salen muy, muy caras cada vez. Igual que las futboletas camper, pues las motos clásicas también están hiper de moda. Se están haciendo muchas restauraciones, muchas modificaciones sobre motos antiguas como la, yo que sé, como la K75 de BMW, por ejemplo. Es decir, se están haciendo, bueno, pues se están revalorizando porque se usan mucho, ¿no? Cada vez se quieren más de este tipo de motos. Y bueno, otra de las opiniones que nos ponéis es que os jode mogollón la gente que va, de esta gente que parece que va por circuito y os joden la ruta. Sí es verdad que hay mogollón de gente que va súper quemada, pero hiper quemada en carretera. Que parece que te pasa, bueno, yo recuerdo en el viaje último que hicimos a Grazalema, cuando nos juntamos con nuestro amigo Pablo y Denis, nos adelantó un chaval, creo que de una cagua, creo recordar, o una R1 o algo así. Un pepinaco que te cagas. Y vamos nosotros a buen ritmo, ¿eh? Que os creáis que íbamos lentos, en absoluto. Pero nos pasaron malamente, con línea continua, en mitad de una curva, tumbando y a saco. Y es como, tío, es que sí es verdad que a mucha gente le jode. Y es como, tío, que no es un circuito. Que esto es la carretera y esto es la vida real. ¿Sabes? Que no es el MotoGP. Ni es el RAID 4. Gracias, buen hombre. Igual que pasa esto, porque mucha gente te va chuchando, te va chuchando, cuando tú vas tranquilo y te va chuchando ahí, que te agobia de terreno atrás, la viéndote en el culo y pasándote lo antes posible. También me joden los que van, eso ya a título personal mío, ¿eh? Pero me jode mogollón los que van hiper lentos, que van disfrutando muy bien, perfecto. Pero en cuanto le adelantas, pues que también que se enervan, por la madre mía, cómo me ha pasado, mira a esta gente. Bueno, tío, o sea, me acuerdo un grupo con lo que íbamos, bueno, íbamos mi padre y yo, íbamos detrás de un grupo, pues no es exagero, por lo menos 5 o 10 minutos, que iban pisando huevos. Y era una carretera de 90, el tramo este era de 90 y, pues, quiero recordar que iban a 50 o 60. Iban muy despacito, que me parece muy bien. La chica que iba adelante parecía novatilla, la verdad, porque no parecía muy suelta. Y me parece perfecto, cada uno va a su ritmo. Entonces, en la primera este que vimos, y bueno, pasamos. Bueno, pues, uno de ellos hasta casi nos siguió, fíjate que iban lentitos, pues casi nos siguió para echarnos la bronca. Pero, tío, o sea, no, o sea, tenemos que respetar cada uno los ritmos de todos. Que va más lento, pues va más lento. Que va más rapidín, pues va más rapidín. Pero ya está, tío, ya está. Porque yo creo que a todos nos pasa. Y hay momentos en los que, bueno, pues te ves confiado, el alfato está bien, la moto está bien, estás tú bien. Pues que le das un poquito más de cera. Y hay otras veces que o no te conoces la carretera o estás de viaje o simplemente te apeteces de disfrutar tranquilito, tranquilamente y va más despacito. Pues, coño, pues que nos respeten, ¿no? Yo respeto tanto el que va lento como el que va rápido. Muy bien, acabo de leer la siguiente pregunta. Y va a haber uno que ya se va vetado el canal. Se lleva un veto. Fuera de aquí, hombre. Me gusta la pizza con piña. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Este es el típico, yo asocio a la gente que le gusta la pizza con piña a estos moteros que llevan las potas por encima de los vaqueros. Es decir, gusto cero, macho. Tienes el gusto en el culo. Bueno, la siguiente opinión, que también coincido con nuestro amigo, pero al 100%, es que odia los cortes de inyección en las quedadas. Estoy de acuerdo. Es hacer el garrulo por hacer el garrulo, por hacer más ruido y a joder el motor. Yo tampoco lo entiendo. Luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego nos llevamos la fama a los moteros de que somos unos macarras que unos descerebrados que lo hacemos todo mal. Luego nos llevamos la fama al resto. Pero sí es verdad que yo tampoco nunca le he visto el sentido a esos cortes de inyección. Ojo, que si lo hace otro y me quedo viviendo la llave, a ver cómo arde, de puta madre es un moto. Pero la verdad es que, pues bueno, tampoco tiene mucho sentido. Y sobre este tipo de concentraciones hay más, porque nuestro amigo Johnny nos comenta, o por lo menos opina, que concentraciones como, por ejemplo, motauro, pingüinos, etc. Pues que están sobrevaloradas. Y yo opino un poco igual. La verdad es que sí es verdad que hay que ir, alguna vez en la vida hay que ir para conocer lo que es. Pero sí es verdad que yo opino también que están un poco sobrevaloradas. De hecho, nosotros nunca habéis visto vídeos ni fotos en concentraciones. En muy poquitas. Porque es que no nos van mucho, la verdad. No nos aportan nada. Es muy bien de gente. Tampoco hay mucho que hacer. A nosotros nos gusta rodar. Y de vez en cuando, pues sí, nos juntamos con más gente y tal, pero en grupos pequeñitos, la verdad. Y como también dice esto Johnny, también nos comenta otro seguidor que le jodió muchísimo ver a Abascal, que es un político de un partido político, en pingüinos 2022, al parecer. Que por qué politizan ese tipo de eventos moteros. Y la verdad es que sí, pero no solamente esto. Es que los políticos aprovechan para politizar absolutamente todo. Y esta vez toca esto. Pues igual que Isabel Ayuso de aquí en Madrid, pues también en el Jarama, aquí con la moto, pues politizando todo. Vergüenza, ¿no? Oye, igual también les gustan las motos. Igual también es motero. Oye, yo en eso no me meto. Pero, ¿qué queréis que os diga? Que sí. Pero es que van a politizar todo y tampoco podemos hacer nada de esto. No sé qué opinaréis vosotros. Así que aquí damos la vuelta que es donde grabamos parte de la guía motera para novatillos. Vamos a parar ahora porque os voy a enseñar una cosita. Normalmente nunca mostramos cómo montamos los setup ni cómo montamos nada. Porque, bueno, pues tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Montamos la cámara y ya os enseñamos el plano directamente. Pero es que la empresa KF Contest nos ha enviado un trípode que a nosotros nos ha molado mucho porque, como veis, es un tipo de profesional de fibra de carbono. El cual es muy compacto que yo llevaba buscando uno de estos bien porque tenía yo uno pequeñito pero que eso no contaba nada de peso. Y este sí que lo permite. Con lo cual, para grabaciones como en la moto, me viene de perlas porque no oculta nada y es un buen trípode. Como veis, es de fibra de carbono. Bueno, es más que plegable. Se monta en cero coma y ya lo tienes. Este trípode te aguanta, por lo menos, no casi cualquier cámara porque hay cámaras reflex muy grandes o con empuñadura, pues yo tendría cuidadito. Pero sí que cámaras reflex normales, ¿vale? Como pueda tener cualquier hijo de vecino, te lo aguanta perfectamente. Esto, yo tengo trípodes profesionales desde que empecé a estudiar fotografía, hace ya muchos años, que eso pesa un montón y abulta un montón. Y si tienes coche, pues bueno, lo echas al coche, tienes su funda y ya está. Pero para nuestros moteros, que tal, o mochileros que te vas por ahí y necesitas ahorrar peso y tamaño, es que mirad, o sea, es que esto no pesa nada y es bueno, bueno de cojones. O sea, este ya lo vais a ver en el canal más veces. Tiene su zapata normal y corriente, tiene también, para que tú puedas medir, para enganchar bien, para que su nivel, sus grados de rotación, como podéis ver. Lo tiene todo, o sea, está todo pensadísimo. Todo pensadísimo. Un 10. Joder, Amazon, tú. ¿Por dónde se mete? Amazon llega a cualquier parte, chavales. Vamos con lo siguiente, a ver que me comentáis. El cliché de la chica en moto. La verdad es que eso se está perdiendo un poco, creo yo. Cada vez, de hecho, con mi padre lo hablamos mucho cada vez que salimos de ruta, es que cada vez hay más tías moteras. Cada vez sois más chicas las que os animáis a tener moto y ya no solamente vais de paquete. Y yo creo que con eso se está perdiendo un poco. Más que nada porque prácticamente todo el mundo que tiene una moto tiene red social y publica fotos de sus motos y sus vídeos. Y ya dan otra imagen. Sí es cierto que luego hay otra parte de mujeres moteras que simplemente explotan lo que es su físico con la moto. Que yo creo que hacen bastante daño a su colectivo. Y bueno, eso siempre va a haber. Igual que hay el típico cachita con la moto aquí sacando musculitos, pues también hay la típica tía enseñando culi y tetas con la moto. Eso es así. Pero eso, como digo, yo creo que se está perdiendo un poco porque cada vez hay más mujeres que van montando en moto. Que se publica en las redes sociales. Que ya va apareciendo en redes sociales ya con bastantes más seguidores. En la televisión también. Todos conocemos alguna mínimo, una o dos influencers del mundo de la moto. Que no dan para nada el típico perfil de chica moto, sexy y tal y cual. Y acabamos con dos. Una es la de mi padre que quiso poner aquí su granito de arena dando su opinión. Y es que dice que se queda con el mundo motero de antes. Que esto está muy cambiado. Y es que eso es verdad. Pero no solamente eso, sino que también la generación anterior también pensaría que la generación de mi padre con la moto también había cambiado. Las generaciones cambian como todo, las juventudes cambian. Y bueno, pues vives tu propia generación con las motos y con todo en general. Vas evolucionando con ello hasta que llega el punto en el que ya cambia demasiado a lo que tú estás acostumbrado. Tú te vas adaptando a los cambios hasta que llega un momento que ya los cambios ya te sobrepasan. Y sí, claro, es que todo ha cambiado. Si me permitís dar mi opinión también, yo creo, pienso, que es que ahora es demasiado el postureo y el elitismo en el mundo de las motos. Es decir, que si no te gastas una pasta, si tu moto no es de marca premium que te ha gastado una pasta en chuches o no, tu equipación no es último modelo que te ha gastado miles de euros, ya eres menos motero. Eso es lo que pienso y lo que se lleva, últimamente se lleva y a mí ese tampoco me gusta nada. Y luego para guardar es facilísimo. Desenroscas para abrir. Desenrosca para abrir. Y así se pliega. Es facilísimo. Y luego simplemente hay que sacar estas pestañitas para plegarlo así. Y se queda fetén. O sea, para mí es un inventazo. Y además, una de las patas se puede sacar y lo puedes utilizar como monopié, que también es un puntazo si tienes una cámara contra el objetivo. Qué rollo de la moto esto de saca, guarda, no sé qué cámaras. Y por eso se agradece poder encontrar un trípode como este que te facilita un montón. Que se pliega en nada, no ocupa nada y no tienes que andar con más rollos. Así que muchas gracias a KIF por haber querido esponsorizarnos y haber colaborado con nosotros. Ya sabéis que tienes aquí un enlace a la descripción. Y nada, vamos con la última pregunta que nos lo hace también otro amigo y miembro de Patreon. Que hace una opinión que yo estoy totalmente de acuerdo. Y todo el mundo del mundo de la moto un poquito reciente, que haya tenido que estar en la autoscuela hace no mucho, va a estar de acuerdo. Y es que lo peor de todo del mundo de la moto es el carné A2. Porque por muy bien que lo hagas, al final los nervios lo acaban chafando todo. Y es que, qué razón. O sea, es que es un horror. Un horror. Eso y la cantidad de tiempo invertido. Por lo menos aquí en la capital, aquí en Madrid. Cuando yo me lo saqué, había una huelga acojonante de examinadores. Había un examen al mes. Yo más que eso, porque yo lo aprobé toda la primera, menos el de este de maniobras, que lo aprobé la segunda. El resto lo aprobé toda la primera. Y a mí se me hizo eterno. Primero, por los plazos de la DGT. Y segundo, porque la autoescuela rompió la moto, no tenían repuestos. Entonces, nos falló el mismo día o el día de antes del examen. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, amigos. Eso es así. Es un trámite que hay que pasar si queremos tener una moto que no sea de 125. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis visto representado en alguna de las opiniones. Si queréis dar vuestra propia opinión para un vídeo, pues pronto os sacaré en Instagram otra rondita de preguntas para que la pongáis. Y grabaremos un siguiente vídeo, que a mí me ha molado hablar de todas estas cositas. Así que lo dicho, yo me voy a echar gasolina porque yo no sé si llego o no llego. A ver si se resetea esto bien. Venga, amigos. Hasta la semana que viene. Vale, pues a ver si no iba a ser problema de la batería. Iba a ser problema de que no tenía gasolina. Mira, me han cabido. 20 pavos me han cabido. Y un poquito más todavía que había, ¿eh? Yo creo que estaba más seco que esa quina, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora sí. Ahora sí lo marca. Ahora me queda nada más que ponerla ahora. y así lo hago. Cine